Puedo ver en tus ojos que están molestas contigo Porque han llegado cuatro hombres, porque has tenido un par de amigos Y ninguno tiene el carácter, tú sabes lo que digo Te hace sentir segura, como lo estabas conmigo Que yo sé eso y más cosas, que no te gustan las rosas Y que en las noches horas, pensando en mi vida peligrosa ¿En dónde estarás metido? ¿Cuál barrio? ¿Cuál caserío? Con las tipas que llamaban cuando estaban los míos Y te han contado de la rubia, la modelo, la que estudia Y hoy te tomas el tiempo mientras ves caer la lluvia Recordando un segundo con sentimiento profundo El que mueve y detiene cada vuelta de tu mundo Y la forma en que caminas me reflejas a mí Te peinas y arreglas como me gusta a mí Es la palabra que usaste, la escuchaste de mí Es más, sube la copa y date un shot por mí Y la forma en que caminas me reflejas a mí Te peinas y arreglas como me gusta a mí Es la palabra que usaste, la escuchaste de mí Es más, sube la copa y date un shot por mí Y date un shot por mí Oh, 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 oh Date un shot por mí Oh, 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 oh Hacer el amor con otro no es lo mismo, mi madame Y si lo hice, fui el nombre del dolor y cicatrices Oculté muchos detalles, pero baby, si te quise Preferí la calle, te fallé, cierto es lo que aquel dice Sé quién fuiste y quién eres, si yo también lo hice Y si lo hice, todo lo hice, my girl El hombre que vive en tu mente, soy dueño de tu piel Hice bien también el daño y lo que eres, mujer Se lo debes a este hombre y ese shot va por él Y la forma en que caminas me reflejas a mí Te peinas y arreglas como me gusta a mí Es la palabra que usaste, la escuchaste de mí Es más, sube la copa y date un shot por mí Y la forma en que caminas me reflejas a mí Te peinas y arreglas como me gusta a mí Es la palabra que usaste, la escuchaste de mí Es más, sube la copa y date un shot por mí Y date un shot por mí Oh, 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 oh Date un shot por mí